Buenas, ¿qué ha pasado chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción Babi, Duki y Milo J Litkila aeróbicos remix. Chicos, tengo que hablar muy flojo porque son las 2 de la mañana aquí en España y todo esto en mi casa va a costar así que lo tengáis en cuenta que quiero siempre sacarlo cuanto antes pero es que algunas veces las horas no ayudan y nada tercera vez que traigo a Babi al canal, las dos anteriores eran dos remixes, Nat Geo Remix y Offline Remix que era del propio tema suyo que era Nat Geo y de Buceta que era el de no estoy disponible, un temazo la verdad y ya está, pues tercera vez que lo traigo y con otro remix ha montado, poca broma, ¿quién ha montado? Duki, Milo J Litkila. Tengo muchas ganas de ver esto es lo que se ha convertido, el tema original la verdad que me lo he escuchado antes de hacer la reacción para ver más o menos como era el Swag y ya está y la verdad que tenía ganas de volver a ver junto a Duki y Litkila porque bro ya sabéis que uno de mis temas favoritos mío de Duki y tanto de Duki como de Litkila es mala mía hermano ese tema para mí es espectacular espectacular de los putos mejores temas de 2021 si no recuerdo mal y ya está mi gente llegamos a 75k con este vídeo yo sé que me hacéis el aguante de mi gente de Argentina a tope y ya está no espero menos llegamos a mil likes seguro también vale ahora aeróbicos remis, babi Duki, Milo J Litkila, vamos a darle a ver qué tal miro al espejo estoy bien estamos festentos lo tengo casi no siento los pies fanáticos fiel muchos se ven que elevados te les ven ya no me ven tocando el cielo enamorando a mi ex en el nflex no me detengo un dos tres cero el tres te lo resuelvo subo sin arme estamos pres desde el comienzo meditando estamos en salgo el show y te lo prendo cocinando las sarténs hasta el chef no te las vendo me da este tema mucho a las vibes de Nat Geo remix no sé por qué hermano además me he visto mi reacción que además salí yo sin camiseta cuando encima tenía el vídeo así como en pequeñito y me atrae unos recuerdos que flipas el babi es un duro la verdad creo que es uno de los artistas más infravalorados que hay así como en la escena es un duro un real mira que el iskila me parece un duro hermano porque es un duro la verdad y porque el chaval tiene su swag pero hermano a la gente de españa lo tenemos atravesado porque cuando ganó coscu luego hicieron como una especie de directo que también estaba shelao y todo eso y él hizo una broma de mal gusto uy perdón con lo que pasó con con micho cuando se lesionó hizo una broma que se hizo súper viral y a todos los españoles hermanos se nos cruzó el iskila la verdad las cosas como son pero bueno lo musical la verdad que el chaval se desenvuelve bien luego seguro que esto es buen chaval la verdad pero bueno creo que con algunas cosas es mejor no bromear imagínate cómo estaba después de que le pasara eso no quiero saber de usted estoy bien 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 cuánto tiempo pasó yo no lo sé pero con fero manejamos el dinero contamos la gente hace fuego en el par y cuando llegamos miro al espejo estoy bien estamos festentos lo tengo está muy guapo el estribillo 16 años 16 años entra ahora hermano el niño prodigio venga a ver con lo que nos sorprende que estabais haciendo vosotros con 16 años hermano cada vez que me escucho un tema del milo digo que estaba haciendo yo con 16 años bro no es loquísimo es loquísimo te lo digo de verdad loquísimo es increíble como lo hace facilísimo bro es increíble como lo hace facilísimo hermano facilísimo facilísimo es que esto qué cojones ha sido hermano esta entrada el plan esta estrofa me encantó me encantó cocinando tengo oro en la olla una estrella gana una estrella michelin haciendo más soya cosas que son hoy ya quiero que conozcan lo peor de mí sacando todo mi demonios afuera la estuve rapeando una década entera los temas son tanto que no entran entero ustedes ni se enteran todo lo que viví en una cuarenta se llama tutum con babia o magia antisocial blue vivi diva vidibu transformo al amigo en muñeco vudú vivi diva vidibu convierto a un amigo en muñeco vudú bro lo de vividi va debido era la canción de la edad de la cenicienta hermano vivi diva vidibu chala que cargenaAndy , la Сейчас móvil Vivida vid ibibu no 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 bro las barras de la Cenicienta no me las esperaba en este tema Con babia o magia antisocial blue Vivi diva vidibu transformo a enemigo en un nico vudú Háblame de Plaw háblame de gru Modo diablo es el gnoigもう desde el fin del mundo la luce en el sur le rubo a la cuart mi hijo mencionando hay modo diablo hermano volverán pronto volverán pronto en teoría la parte 2 de la visa de dookie dicen que va a ser con modo diablo ojalá los flos son tanto que soy acrobático tengo a mi gente cruzando el atlántico vida rockstar no me importa esto es ilógico puro profil mucho crofic y todo lo tengo muchos el cielo mi ex no me detengo 1 2 3 0 3 Que locura Que locura Quien ha producido el tema hermano Que locura de producción Que locura de producción Que pasaba Odio cuando no ponen quien ha producido el tema Te lo juro hermano Es una cosa que me pone No lo ponen Luego me meteré a ver quien lo ha producido Mi gente Hasta aquí la reacción Tengo que decir que el tema para mi se lo lleva Duki Pero que la parte de mi lo ha sido increíble La parte de Bavi que es su tema Hermanos han estado muy compensados Pero bro es que Duki lo hace como tan fácil Nah no sé Y la barra esa de la cenicienta No me la esperaba para nada Nah letal Ya está Que me ha gustado volver a traer a Bavi Que la verdad que solo lo traigo a las remisas Pues creo que él no es ni de argentino No creo que es uruguayo si no recuerdo mal Y Milo y Duki pues hermano Siempre es mi team Siempre es mi barco Ya lo sabéis Ya lo sabéis Así que nada mi gente Llegamos a 75k Es complicado pero creo que se puede hacer Lo que sé que vamos a llegar seguro a mis likes Segurísimo Así que nada Que espero que haya gustado la reacción Que son las 2 de la mañana aquí Por eso pues Porque está un poco más comedido Y ya está Que nos vemos en un nuevo vídeo Si es bueno Pasan cosas Chau 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 Chau